Soy 6.000 y campeón del mundo. El Silvita me da la Zaja de Petro. Ruta Vinotinto es presentado por JueganLínea.com Disfruta la pasión de ganar. Wilker Fariñi es titular con el Lens en la Copa de Francia en el triunfo frente al Nantes. Llega un histórico al fútbol venezolano y lo analizamos. Y también le echamos una repasadita al CSK Moscú. posible futuro equipo de Salomón Rondón. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto. Les saluda Fernando Petrocelli. Vamos a arrancar con la bomba del fútbol venezolano que la anunció nuestro querido colega Ramón Tonio. Un abrazo para él con algunos mensajes enigmáticos, pero que iban dando pistas acerca del futuro y posible y nuevo fichaje, en realidad más que posible nuevo, de Estudiantes de Mérida. Se trata de Álvaro Palito Pereira. ¿Qué vamos a discutir de su carrera, de su experiencia, de su calidad, de su trayectoria, de su roce internacional? Lo vi, estuve presente en Pretoria, que queda una hora de Johannesburgo, el día que le anota a Sudáfrica. Ha sido un frío terrible. Más, mira cómo estaba esa noche muerto de frío. Juancito, ahí está la foto. 3 a 0. Y alguna foto de zona mixta también. 3 a 0. Ganó Uruguay esa noche y Palito Pereira anotó uno de los tantos. Fue parte del plantel campeón de Copa América aquí en Buenos Aires 2011. La Copa América donde Venezuela alcanzó esa histórica semifinal. Jugó en el Inter, en el Porto. Pero los últimos años de Palito Pereira no han sido buenos. Fue Eslovaquia, River de Paraguay, volvió a Uruguay, estuvo por aquí, estuvo por allá y le costó establecerse en un club. A ver, insisto, es incuestionable la jerarquía, lo que le puede ofrecer y aportar al grupo dentro y fuera de la cancha. Pero, bueno, tenemos que analizar el rendimiento. Yo creo que le debe dar para rendir, para destacar en el fútbol venezolano, pero no es el Palito Pereira campeón de Copa América, ni el que jugó en el Inter, ni el del Porto. Y debo ser abogado del diablo porque en un torneo con tantas dificultades económicas, con equipos que le deben seis, siete, ocho y hasta diez meses a sus futbolistas, con planteles que se han desmantelado, oye, la verdad que invertir en Álvaro Pereira a sus 35 años es una movida interesante de marketing, obviamente para atraer gente a la cancha, está fichando un jugador de enorme categoría, debe ser la incorporación de mayor renombre y más rimbombante en el fútbol venezolano de los últimos diez, quince años, porque Yaricinho vino en el setenta y pico, no vamos a comparar a Yaricinho campeón del mundo en México setenta con Palito Pereira. Pero, a ver, ¿cómo se le va a pagar el sueldo a Palito Pereira? O sea, ¿cómo se va a generar ese dinero? ¿Lo va a generar el club? ¿Lo va a generar la taquilla? ¿Lo va a generar el merchandising? Estudiantes no están yendo a ninguna Copa, ni Libertadores ni Sudamérica. Entonces no tiene ese ingreso. A ver, no quiero hueles la fiesta de la gente en Mérida, que quede claro, muchachos, pero como periodista debo ponerme en el medio y decir, ok, me alegra que venga Palito Pereira al fútbol venezolano, que sienta esa identificación, porque de Castro también jugó allí, pero me pongo en el medio y digo, ajá, ¿y cómo se va a pagar? ¿Y cómo se va a generar los ingresos? O sea, ¿cómo va a ser el fichaje de Palito Pereira para quedar en números verdes? Que el club quede en números verdes. Pero bueno, veremos. Y futbolísticamente hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo porque no viene de un presente muy estable, que digamos. Pero, insisto, que vamos a cuestionar la categoría de un tipo que levantó la Copa América y estuvo entre los cuatro mejores del mundo en su áfrica, con un plantel espectacular, comandado por el maestro Tabar. Así que, éxito a Palito Pereira, que disfrute Mérida, que vaya al Pico Águila, que se enamore de la bondad, de la caballerosidad, de la amabilidad, de esa hermosa ciudad que es Mérida. Estoy seguro que va a ser así. Y bueno, cuando le toque vivir esas cosas que solo pasan en Venezuela, pues va a tener que acostumbrarse, que el internet, que la luz, que la planta, ¿qué planta tengo que comprar? Bueno, Palito Pereira, vas a tener que hacer un capítulo de Survivor, lamentablemente. Pero bueno, es así. Un abrazo entonces para todos los hinchas estudiantes de Mérida. Vamos con Wilker Fariñez. Wilker Fariñez fue titular el día de hoy en Copa de Francia. El Lens derrotó 4-2 al Nantes. Vemos los dos goles que recibió Wilker Fariñez. En el primero no tiene mucho que hacer. Un remate bien esquinado dentro del área. Y en el segundo, y quizás pudo haber interceptado el centro, pero hay un buen puntaje para Wilker. Tratamos de buscar las imágenes del resumen completo. Y hay varios tontos que suben videos de FIFA y que uno cae como un pendejo. Pero no conseguimos un compacto extenso. O sea, yo no vi el partido, pero las personas que usaron el partido dicen que Wilker tuvo varias atajadas. Entonces los ruteros que vieron el partido, desahóguense ahí, pues comenten en la caja de comentarios. Comenten. Sí, vale, Wilker tuvo un gran partido, sacó una en el ángulo, tuvo un gran achique, estuvo muy seguro a los tres palos, descolgó los centros en el tiro de esquina. No lo sé. Yo les cuento la verdad. Vimos el resumen. Los dos goles, pero importante. Primero que Wilker sea titular en Copa, porque Jean-Louis Lecaa es el dueño de la posición en el torneo local. Y segundo, que antes accedió a la siguiente instancia. Esto le va a permitir a Wilker tener mucho, pero mucho más rodaje. CSK Moscú. Estuvimos investigando un poquito. Bueno, es un conjunto con 13 ligas, de los más importantes en Rusia. La última fue en 2015-2016. Hoy tiene cinco jugadores de selección. Uno histórico, Mario Fernández, descendencia brasileña. Recuerden que él le anota el gol a Croacia para llevar el partido a penales en la Copa del Mundo de Rusia. Partido que me tocó justamente comentar con Alex y que la pasamos de maravilla en esa transmisión en Direct TV Sports. Y tiene a Chalov, que es el uno de los nueve, Oblyakov, Kuchayev y Divyana. No, Divyana, no, Divyana, gran artista de los noventa, ahora soy grande Divyana. Divyana, me acordé de Divyana. Bueno, el hecho es que Sagoev también está, Sagoev era esa eterna promesa rusa, ¿no se acuerdan? Cuando estaba Shabin, Pavlyuchenko, Yuri Shilkov, por ahí viene un tal Sagoev. Bueno, Sagoev nunca explotó, pero hoy forma parte del CSK Moscú, que es dirigido por un técnico de Bielorrusia. Adolfo Gaich, el delantero argentino que nos vacunó en la sub-20 de Dudamel, ¿se acuerdan? El rascacielo, la torre. Bueno, se fue al Benevento de Italia. Entonces, esa vacante sería ocupada, sería ocupada por Salomón Rondón en caso que se concrete su llegada al CSK Moscú. Varios medios rusos incluso dan por hecho la llegada del ariete caraqueño y que se crió y forjó su carácter en Katia. Así que también está Nishimura, el japonés, que es delantero. Entonces, Nishimura y Shalov serían los competidores por el puesto con Salomón Rondón en caso, insisto, que se concrete su pase, Dios quiera sea así, al CSK de Moscú. La liga rusa arranca el 21 de febrero, van a jugar Copa también, creo que Copa antes y después Liga, y está peleando con Zenit los primeros dos lugares de la tabla. Antes de hablarle de un vinotinto que ya notó un golazo, pero que no sirvió para que su equipo se impusiera en el marcador, tengo que comentarles, miren esto, nuestros amigos de Juega en Línea, ¿verdad? La pasión de ganar, la pasión vinotinto es la pasión de ganar, ustedes saben que tienen el código Ruta 2021. Hay gente que se inscribe y no pone el código, muchachos, les estoy dando un código para que tengan el 30% extra en su primer depósito, aprovechenlo, aprovechenlo, Ruta 2021 cuando se afilien. Miren esta maravilla, miren esta maravilla, usted ingresa a JuegaenLínea.com, ¿verdad? Por ejemplo, a esta hora que estamos grabando, están jugando Sevilla y Barcelona, y yo me meto entonces en Sevilla y en Barcelona en vivo, en vivo, no apuesto antes del partido, ¿por qué? Porque si yo veo que Sevilla está muy fuerte, porque si veo que Barcelona está flaqueando, quizás el logro va a bajar un poquito, pero no de forma tan descarada o tan abrumadora, y puedo, viendo el partido, analizarlo, yo creo que marca ahorita Barcelona, porque la defensa de Sevilla está quedando muy frágil, bueno, y entonces voy aquí a la página, ¿ves? Página, Deportes, después cliqueo en vivo, busco el partido, y miren la cantidad de variantes, todo lo que pueden apostar con nuestro amigo JuegaenLínea, quién marca primero, cuántos tiros de esquina, la alta, la baja, el ganador, empate, si quiero Sevilla, empate, Barcelona, todo eso lo pueden hacer, vayan ya, vayan ya a JuegaenLínea.com, jueguen en vivo, muchachos, jueguen en vivo, no apuesten tres horas antes del partido, porque puede haber una baja en la alineación, porque ustedes tienen la posibilidad de ver el partido y observar cómo se están moviendo los dos equipos, y quizás pueden intuir o pueden anticiparse, es la palabra, pueden anticiparse a lo que viene a continuación en el encuentro, así que lo que viene a continuación es el abrazo para todo el equipo de JuegaenLínea, porque la pasión vino tinto, es la pasión de ganar, recuerda el código RUTA2021, Juan, ponme aquí quienes ganaron, aquí está, ven, esta imagen, bueno, les llegó a todos por Instagram, pero yo aprovecho para alguno que esté dormido con Instagram, ahí están los usuarios, los 15 usuarios de las 15 gift cards que repartimos en el video de la semana pasada, hoy juega Atlético Mineiro en Brasil, que ha perdido puntos contra rivales muy accesibles en las últimas jornadas, y vamos a ver el gol del querido John Murillo para el Tondela, perdieron con el Río AVE, pero este gol le permitía al Tondela ponerse arriba en el marcador a los 32 minutos, pase de Bebeto, uno de los compañeros Agra, es otro de los que juega muy bien en Tondela, y ahí la definición de John Murillo, lamentablemente, yo les dije Tondela gana de local, es muy fuerte de local, de visitante le cuesta demasiado sacar los tres puntos, debutó también Jesús Vargas en México, el abrazo para Jesús, que lamentablemente no pudo afianzarse y ganarse un lugar en Gineza Grima de la Plata, pese a que estuvo en su debut contra Independiente, y fue la figura de la cancha, no solo lo dije yo, sino mi querido Pipuriona y el gran Fernando Pacini, quienes fueron los narradores y comentaristas de aquella transmisión para territorio argentino, señores, cerrada la ruta, aquí estoy leyendo, no, Viviana, no, Cuchayef, Oblacov, ahí está listo, cerrada la ruta, el abrazo para todos, Juan Andara en Cámara de Edición, Sarita Cerfati, coordinadora de esta magnífica cuenta en Instagram, que ya ha superado los 60 mil seguidores, síganos en este canal, suscríbanse, denle like, bueno, lo que le pone Juan aquí siempre, rieguenlo, estamos cerca de llegar a los 40 mil suscriptores, para nosotros es una cifra muy importante y significativa, nos reencontramos cuando la vino Tinto, cuando sus jugadores nos llamen, ellos llaman, nosotros tenemos el teléfono, ah, por cierto, no, no, ya va, ya va, chicos, los que me han preguntado, ¿qué pasó con el nuevo uniforme de la selección? ¿qué novedades tienes de Yibo porque tú lo entrevistaste? chicos, no tengo nuevas novedades, o sea, yo no trabajo en Yibova, me he intentado, nos hemos contactado, lamentablemente no hemos recibido respuestas, quizás están trabajando en este momento en uniforme, hoy no tengo una novedad para ustedes, porque no la he recibido de la fuente, no les voy a mentir, cuando tengamos información de Yibova, o invitamos de nuevo al señor Mario Lisi, o algún vocero de Yibova para que nos cuenten qué pasó con los nuevos uniformes, qué prometieron en este mismo programa a finales del año pasado, ojalá tengamos ese testimonio pronto, ahora sí, me quedaba eso en el tintero, un abrazo, cerrada la ruta, chao. Ruta Vino Tinto es presentado por JuegaEnLínea.com, disfruta la pasión de ganar. Aquí está Petro con la ruta Vino Tinto. Síguelo a él. Síguelo a él.